Comenzó con dos partidos hoy, dos partidos que no cuentan ya para la clasificación, por eso jugaron el día de hoy. Mañana serán los partidos que definen los clasificados. Uno de esos juegos, Deportivo Cali ante el ya descendido Patriotas, un partido que se jugó en la casa del Deportivo Cali y que a los siete minutos, con el arbitraje de Wander Mosquera, tuvo esta acción dentro del área del conjunto de Patriotas. Una falta, lo desestabilizan, el árbitro sancionó penal, cobró Kevin Velasco. Y muy bien, atajó el arquero del conjunto de Patriotas, Giovanni Vanguera, que comenzaba a hacer figura en el conjunto de La Visita. En el segundo tiempo, Deportivo Cali insistió mucho por llegar al arco del conjunto de Patriotas, que tuvo también sus oportunidades. Aquí, increíblemente, frente al arco de Acevedo, se la perdió el equipo visitante. Ramírez, soltó el arquero, dio rebote y no pudo darle control a esa pelota, darle dirección y se perdía la anotación. Deportivo Cali, que insistía que buscaba el gol con un Ángelo Rodríguez y con Teo Gutiérrez, que se juntaron mucho en la noche de hoy para tratar de solucionar ese problema de gol del Deportivo Cali. Look, nuevo para Teófilo Gutiérrez. Cabeza encendida para el jugador y capitán que tiene el equipo deportivo Cali, que más adelante iba a dar frutos. Ese binomio aquí, peleando como siempre, Ángelo Rodríguez, usando su cuerpo, buscando la cabeza de Teófilo. El que termina llegando es Mosquera, pero el palo le dice que no al remate del ex millonario. Era el minuto 66 y lo buscaba Cali por todas las vías. Sabía que tenía que ganar, quería terminar de la mejor manera este campeonato donde no le fue nada bien. Es para el olvido de esta actuación del conjunto deportivo Cali, a pensar ya con el técnico Pinto en un plan estratégico para el año entrante. ¿El pase de quién es? De Teófilo Gutiérrez. Y el que recibe es Ángelo Rodríguez, muy bien aguantando la marca. Y define con pierna zurda para marcar el 1 por 0, que sería definitivo en el partido. Sí, gran media vuelta, usando el cuerpo como siempre, el delantero del Deportivo Cali, el pase de Teófilo Gutiérrez. Y puntos importantes para el Deportivo Cali, no por lo que pueda pasar este año, sino pensando ya en el 2023. Porque el Cali se tiene que alejar lo máximo posible de esos.